Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Estalla conflicto en MLB por robo de señales. Bundesliga y Amazon se unen para mejorar la experiencia del aficionado. Atlético de Madrid comprará franquicia de Canadian Premier League. NBC ofrecerá cobertura de Juegos Olímpicos y Premier League. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. A continuación, haremos un recuento de lo más relevante de la semana en la industria deportiva. La MLB determinó que hay pruebas suficientes para determinar que los astros de Houston hicieron uso de tecnología para robar señales a sus rivales durante la Serie Mundial de 2017, en la que derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles. Por esa situación, sancionaron a la franquicia con 5 millones de dólares, además de un año de suspensión al manager AJ Hinch y al gerente general Jeff Lunau. Ambos fueron también separados de sus cargos, pero la investigación no solo se quedó en los astros, también rodaron las cabezas de Alex Cora, manager de los Red Sox y coach de banca de Houston en 2017, y de Carlos Beltrán, quien había firmado apenas como manager de los Mets, y que fue jugador de la novena tejana en ese 2017. Esta novela apenas comienza, y parece que en las grandes ligas vendrá una sacudida después de esta investigación. En busca de desarrollar herramientas tecnológicas que permitan mejorar la experiencia del aficionado que ve los partidos por televisión, la Bundesliga y Amazon llegaron a un acuerdo, aunque no se reveló la cifra de la alianza. Amazon se convertirá en proveedor oficial de la liga alemana, y desarrollará un sistema de estadísticas en directo, además de un programa predictivo en tiempo real. También generará contenido para plataformas digitales, como resúmenes y material personalizado para el usuario. Las ligas del mundo siguen encaminando sus esfuerzos para que el aficionado, donde quiera que se encuentre, viva una experiencia completa y que se sienta parte del juego. El Atlético de Madrid sigue ampliando sus horizontes, y esta vez volteó a Canadá, país que está estrenando una liga profesional de fútbol, la Canadian Premier League, que tuvo un buen primer año. El Ottawa Fury FC sería el equipo que usaría como base el club colchonero para darle vida a este proyecto que sería un paso importante en la consolidación de la liga canadiense. Aún no se sabe si el equipo cambiará su imagen a la del Atlético, tal y como lo han hecho con equipos como el San Luis de México. Según medios españoles, el anuncio oficial se hará en las próximas semanas. La cadena estadounidense NBC arrancará su servicio de transmisión por medio de suscripción con dos importantes tarjetas de presentación, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la Premier League de Inglaterra. El nuevo servicio OTT, que lleva como nombre Peacock, será lanzado en los Estados Unidos y estará disponible a partir del 15 de abril para los clientes de Comcast, propietaria de NBC. La cadena norteamericana espera tener entre 30 y 35 cuentas activas para 2024. Peacock transmitirá las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos, además de la cobertura de los eventos y contará con programas dedicados a Tokio 2020. En cuanto a la Premier League, Peacock tendrá más de 140 juegos en exclusiva y dedicará más de 2.000 horas a la cobertura de la Liga Inglesa. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Nos escuchamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Podcast Sportsnomics, nuestro capital es el deporte.